... ...ella es Ana... ...y él, él se llama Leo... ...llegaron al mundo hace solo dos días... ...ahí están sus madres... ...se diría barriga contra barriga... ...para que el niño no tenga que girar la cabeza... ...para coger el pecho... ...a la espera de la alta hospitalaria... ...plantean sus dudas e inquietudes a las matronas... ...por ejemplo, sobre lactancia... ...y aprenden que esta postura puede ser buena... ...para alimentar bien al bebé... ...en las primeras 24 horas la madre se enfrenta... ...al inicio de una lactancia... ...a unas molestias que no va a tener una semana después... ...y ahí es donde le asaltan muchísimas dudas, miedos... ...por eso el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla... ...ha puesto en marcha su aula de porperio... ...pues a demanda, el tiempo que el niño necesite... ...los niños no son muy chicos... ...en este espacio tranquilo... ...las madres reciben, sin prisas... ...una información correcta sobre la lactancia... ...y los cuidados del bebé en las primeras semanas de vida... ...lejos de los falsos mitos y equívocos... ...que rodean la maternidad. La mujer tiene gente alrededor... ...que más que ayudar a veces confunde... ...y necesita algún profesional... ...que le diga qué tiene que hacer de verdad. Te hace sentirte más segura... ...que vaya, que te informen... ...porque mucha gente no pregunta por, no... ...bueno no, ya me lo dirán. Es una iniciativa pionera en Andalucía... ...cuidados para el bebé y para la madre, por supuesto. Existe una madre recién parida... ...y que esa madre también se tiene que dejar querer... ...por así decirlo, que tiene que tener unos cuidados... ...que no solo tenemos al niño. Estamos superando las 100 mujeres por mes. Una mañana cualquiera en el Hospital de la Mujer del Virgen del Rocío... ...un momento para celebrar la vida. Gracias.